Yucatán Muchos coreanos se vino a Mérida, Yucatán, pues creyendo que iban a mejorar de vida por la pobreza que había en Corea. Pero fue peor porque aquí sufrieron mucho más. Mi mamá nos cantaba canciones coreanas, satisfecha de conocer a sus nietos. Nietos y bisnietos, vio ella. Me llamo Ko Joñol. Mi papá, Emiliano Corona, Ko Himin. Mi mamá, Suni, Juana Kim. Veinte años tenían. Estaban recién casados cuando vinieron, por eso sufrieron mucho. Ellos sí deseaban, añoraban regresar a Corea, pero nunca se pudo. Por la pobreza que había, mi padre siempre nos decía que nunca pudimos ya volver al lugar que nos vio nacer y crecer. Nunca pudimos ya volver al lugar que nos vio nacer y crecer. Marino, Marino, Marino. Desde el día que el destino se sirvió del mar Y del viento trayéndonos hasta aquí Sin buscarnos nos hallamos En la tierra de promesa De libertad sin verdad Y viajó el anhelo dentro de semillas Y nuestra raíz que es fuerte Hoy crece aquí y voy aquí Es ya un hogar Al irán al irán Y su lanzó y sin descanso en un campo Y mi llanto fue canto Al irán El sueño es el poder Al irán Por ti somos realidad Al irán 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 Aplausos